Bueno, y en este importante evento estuvo el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Habló de temas que afectan a ambas naciones, como el fentanilo y también la exportación del aguacate. Para los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en México, hay varios temas pendientes bilaterales por tratar seguridad y comercio exterior. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, exigió que el combate en contra del consumo del fentanilo, que ha dejado múltiples muertes de jóvenes en el país vecino, tiene que ser la lucha de las dos naciones. Sabiendo que la seguridad es una seguridad compartida entre México y Estados Unidos, y que con la seguridad viene la prosperidad. No podemos olvidar que el año pasado murieron arriba de 107 mil jóvenes en los Estados Unidos por el uso del fentanilo, ¿no? Tras la suspensión temporal de la exportación de aguacate y mango del estado de Michoacán hacia Estados Unidos, luego de que dos inspectores estadounidenses fueron amenazados y retenidos, espera que se mejoren condiciones de seguridad y que otros estados que producen aguacate entren al quite. Los mejores aguacates del mundo vienen de México, sin el aguacate pues no podemos tener Super Bowl. Entonces es importante que sigamos en el comercio que llevamos en el tema de aguacate y vamos a ver en dónde lo caminamos. Ahora pues tenemos aguacate que viene mucho de Michoacán, uno de Jalisco por los esfuerzos del buen gobernador. Datos de producción de aguacate anual ponen a Michoacán como el principal con 2 millones 252 mil 783 toneladas del fruto, Jalisco con 323 mil 228 toneladas de aguacate y ventas internacionales el año pasado de 2 mil 862 millones de dólares Michoacán y Jalisco 217 millones de dólares. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.